Con esta canción saludo a mis padres, Valerio Zamudio Ortiz y Leonardo Adán Flores, con mucho cariño para mi pueblo de Yaquía. Cuando salí de mi tierra, cubrí mi madre, quedo llorando tristemente desconsolada, me despedí de mi pueblo, de mis andanzas, solo me voy con los recuerdos de mi pasado, solo me voy con los recuerdos de mi pasado. Voy pasando túnel de Camus, Lampas, Pampa y Chasquitango, al llegar a Pazamayo, muy tristemente lloré mi suerte, casi, casi pierdo la vida. Saludos cordiales para Claudia Zamudio, Andrea Zamudio y Moisés Zamudio, y para toda la familia Adán Flores. Ay, carlito peruandino, tú que recordas el imahuari, llévalo pues ya está mi carta, para el consuelo de mi madres linda, para el consuelo de mi mamita. Virgencita natividad, patrona de mi pueblo donde nací, desde muy lejos te suplico, que bendigas a mi madre. Virgencita natividad, patrona de mi pueblo donde nací, desde muy lejos te suplico, que bendigas a mi madre. Virgencita natividad, patrona de mi pueblo donde nací, desde muy lejos te suplico, que bendigas a mi madre. Virgencita natividad, patrona de mi pueblo donde nací, desde muy lejos te suplico, que bendigas a mi madre.